Con ocho minutos, cambiamos un poco el tono de la información, vamos a entrar pues más en un ámbito cultural porque ya tenemos aquí en estudios a Luis José Casaro, él es escritor y nos va a contar acerca justamente de un nuevo lanzamiento un libro denominado El Despenador y otros relatos de terror y misterio un libro que pues está haciendo el boom por lo que nos comenta y vamos a conocer un poco más de qué se trata ¿Cómo estás Luis José? Bienvenido a Sol TV Noticias Muy buenos días, gracias por la invitación y acá a venir a hablar de ese libro y es posible de los elementos del terror Por la fantasía, la mitología peruana, justamente en este día, el día de las brujas Aquí no nos llama la atención el tema del terror desde muy pequeños, del misterio, el que menos tanto por redes sociales o por libros nos gusta de repente para entretenernos pues poder consumir un poco este contenido y más aún si este libro que trae también información o parte de la cultura peruana, ¿verdad? y extranjera, incluso nos contabas Sí, claro, el mismo título del libro lo dice El Despenador es un personaje del Perú profundo, una especie como de hombre que se dedica a hacer eutanasias, media siniestras Y ese tema siempre me fascinó desde pequeño, el tema del Despenador Si bien Ventura García Calderón, nuestro gran escritor, tiene también un cuento llamado El Despenador Yo quería hacer mi propia versión y he hecho los cambios necesarios Pero bueno, este libro, como mencionaba, también reúne siete cuentos muy bien hechos, espléndidamente ilustrados Donde aborda el terror desde la perspectiva de los elementos propios de nuestra mitología peruana Que es algo que no se ha explotado mucho Recién hace más o menos unos cuantos años, diez años yo calculo que recién se está dando esta reivindicación al terror y la fantasía peruana Que durante, creo, bastante tiempo ha sido relegado, quizá por perjuicios académicos, culturales, que no había dado cuenta Pero bueno, ya poco a poco se está dando y bueno, yo con mi amigo y colega Octavio Solano decidimos dar el paso Hacer que acá en la región, en Trujillo, en la región de Libertad, publicar este primer libro de relatos de terror y misterio Nada de cositas, cuentos soníricos, mitologías, perdón, cuentos orales, no, de frente El título debe ser contundente, relatos de terror y misterio, punto Porque es un tema fascinante, que fascina al ser humano desde la noche a los tiempos Y porque gusta, así tal cual, y porque es cultura Podría dar mi infinidad de nombres de escritores y escritoras que han hecho obras maestras en base al terror Ok, cuando nos dices, por ejemplo, en cuanto a mitología y terror peruano, que recién se está relanzando un poco, por decirlo así ¿Te refieres a las leyendas peruanas que, por ejemplo, existen en las diversas regiones del Perú? ¿Más o menos a eso? Sí, por supuesto, por ejemplo, el ejemplo de este libro, El Esplanador, como menciono, es un personaje muy conocido en las leyendas, en la mitología, en los relatos orales del Perú profundo Es una especie como de exorcista y practicante de eutanasias Otros personajes así similares que acá, a bordo del libro, juego, por ejemplo, con la mitología de Checha Poyas A través de conceptos así, medios monstruosos, cositas así Y bueno, ya que lo mencionas, el Perú tiene una rica cultura, una rica tradición de escritorio de terror Por ejemplo, cito, creo que es el sumo pontífice de este género que es el Perú, Clemente Palma, el hijo de Ricardo Palma Que recién en los últimos años está siendo reivindicado, pues durante mucho tiempo solamente se lo consideraba como el tipo que choteó a César Vallejo Pero él era mucho más que eso, era un magnífico escritor, se lo considera prácticamente el fundador de la narrativa moderna en nuestra patria Y con su gran maestra, cuentos malévolos, que son así a secas, son cuentos de terror, tal cual Que son cuentos extraordinarios, de terror, siniestros, medios incluso morbosos Pero juega con ese concepto, fantasía y terror, e incluso con cositas de ciencia ficción Y bueno, Abraham del Omar también tiene pinceladas cuentos de terror Ventura García Calderón, a quien mencioné hace un momento, tiene cuentos de terror Enrique López Albújar, tiene cuentos que pueden ser considerados truculentos, sangrientos Que incluso llegaron a ser poco criticados por gente como Ciro Alegría y José María Arguedas Porque decían, no sé, no, no me parece, así no se comporta el indio peruano Pero no, el indio peruano puede ser, también puede tener tanto luces y sombras Que es justamente la base del género de terror Hacernos explorar qué somos en verdad, qué tan humanos o inhumanos somos Eso es lo fascinante de este género Ok, perfecto Y en cuanto a este libro, que ustedes están lanzando ¿Qué de repente personajes, que son parte de la mitología peruana, son los que más resaltan? Bueno, Despenador ¿Qué historias de repente? Ah bueno, para empezar, Despenador, bueno, le da más o menos el título del caché al libro Despenador, que es este personaje, este exorcista eutanásico del Perú Profundo Otro personaje con el que jugamos es también un personaje medio demoníaco, monstruoso de la mitología de Checha Poyas Y también jugamos bastante con el terror urbano que se da acá en la ciudad de Trujillo Hay varios cuentos, sí, hay varios cuentos que toman lugar acá en esa ciudad Y exploramos las cosas fantasmagóricas, siniestras, macabras, terroríficas Que pueden darse en la cotidianidad de nuestras vidas Bueno, no quiero dar spoilers, pero hay un par de cuentos donde justamente exploramos eso Las cosas terroríficas que pueden darse al salir de la casa, en el interior de nuestro hogar Con cosas que creíamos que eran cotidianas, familiares, pero ahí puede surgir algo extraño, raro Que le da un vuelco retorcido a todo eso Y pasa que muchas veces todos tenemos historias, nuestras familias, nosotros mismos de pequeños De repente, donde han ocurrido cosas medio paranormales Y que al final son como recuerdos, pero están ahí, han sucedido en su momento Sí, por supuesto, también los recuerdos que nos contaban, como tú bien dices, nuestras abuelas, nuestros abuelos También son un bagaje, un combustible ahí que ya creciendo y con las lecturas aprendidas También forman parte de la herencia narrativa que tenemos Como te dije hace un momento, algunos cuentos quedaron así engavetados Para un segundo volumen que estamos ya desarrollando Y muchas de esas historias están basadas en relatos que me contaron mi padre, mis abuelas Sin salirnos de la región, hay muchas leyendas, hay muchas historias Por ejemplo, la Sierra Liberteña, bastantes en realidad Exactamente, un tema que me apasiona bastante es la mitología mochica Por ejemplo, durante todo este proceso que estoy haciendo en mi carrera de escritor Que con mi editor nos vamos así a colegios, a instituciones A ver, por ejemplo, con estudiantes Algo muy emocionante es cuando los chicos me preguntan Si hay algún personaje de la mitología peruana que se puede equiparar, por ejemplo, a Freddy Krueger O a Jason de Biones 13 O a la muñeca Nabel Y yo les digo, sí, sí, les digo un ejemplo de muchos ¿Cuál, profe? O escritor, a veces me dicen Ayapay, el debollador Se quedan primero mirándome Porque hasta ese momento solamente creían que Ayapay, el debollador Era, entre comillas, uno de los tantos dioses más de la cultura perínca de los mochicas Que solamente lo estudiamos para el examen y nada más Pero cuando les explico que en las leyendas, en los mitos, en las fuentes orales Ayapay es un dios que puede ser tanto benévolo como recontra, ultrasanguinario Que se puede encarnar en un dios, en un rey sacerdote Y que tiene habilidades stereantrópicas Es decir, que se puede convertir tanto en jaguar, en puma, en halcón En pulpo, en araña o en una mezcolanza de todas esas criaturas a dimensiones colosales Y que encima puede extraer así de sus muñecas dos tumis o hatux, como decían realmente los mochicas Y con eso puede degollar, degollar gente, beber la sangre y luego fructificar la tierra con esa sangre Los chicos se quedan así, no se lo creen Lo superó creo Sí, sí, lo superó O sea, puede ser más sanguinario, más terrorífico, más imponente Y lo bonito también es que, tomando como base a lo que dije hace un momento En los últimos años también, muchos artistas plásticos O artistas gráficos o dibujantes de cómics, de la escena local o limeña Están también usando estos conceptos Y están así, cogiendo por ejemplo el personaje de Yapaek Y convirtiéndolo en una iconografía mucho más asequible y mucho más fascinante para los jóvenes A diferencia simplemente de la ilustración histórica que a un chico le puede parecer lejano Pero si lo ves convertido en una especie como de, voy a poner un ejemplo En una especie como de superhéroe diabólico, se pueden quedar así Claro, y muy interesante lo que nos comentas Porque es una realidad que actualmente en nuestra juventud está bastante arriesgada Esa tradición de Halloween que no es algo peruano, no es algo americano Sin embargo se celebra aquí también Entonces, lo que nos comentas resulta bastante interesante Para que se pueda hacer esta fusión de repente para la gente que disfruta el género del terror Pero con lo nuestro realmente Por supuesto, algo que yo también siempre digo es que Yo respeto completamente la canción criolla, el día de la canción criolla Si bien no es mi género musical que yo consumo Pero yo a veces me pregunto, ¿por qué Halloween ha pegado tanto entre los chicos? Yo considero que es por dos razones sencillas Porque apela a dos cosas que al ser humano le gustan desde siempre Lo sobrenatural y la máscara El infraso Sí, exactamente Son dos elementos que han acompañado a nuestra especie desde siempre Y si tú a un chico le muestras esos dos conceptos En un paquete bien bonito, con buen envoltorio, espectacular y toda esa cuestión Se va a subyugar Lo cual es paradójico porque si se me preguntase El Perú tiene para dar eso, yo digo por toneladas Por toneladas ¿Qué es la fiesta de la Diablada? En Puno En la fiesta de la Virgen de la Candelaria Es un súper carnaval de disfraces espectaculares y terroríficos Donde vemos a demonios sobre todo Jugando a llevarse al infierno a las personas Y la iconografía que usan es maravillosa O lo que dije hace un momento, la mitología mochica Yo me pregunto Si narradores, dibujantes de cómics, ilustradores, artistas audiovisuales Tomaran esos conceptos y lo difundieran a los jóvenes Y el Perú en general Como por ejemplo se difunde, ya que se mencionaba en Estados Unidos Que nunca han tenido mitología Ellos han agarrado la mitología a otros Pero la han difundido de una manera espectacular Y por qué no decirlo el término, comercial O sea, vistosa Yo creo que eso incluso generaría interés por los chicos Hacia su pasado, hacia su cultura, hacia su historia, hacia sus raíces Y eso sería un punto muy interesante, ¿no? Pues a revisar y a rescatar de repente, como decíamos, con lo nuestro realmente Y con lo que le interesa a los jóvenes ahora Luis José, de verdad que me encantaría seguir conversando acerca de esto Porque está muy interesante, pero el tiempo nos gana en televisión Cuéntanos, ¿dónde pueden adquirir el libro? Por redes sociales, ¿cómo pueden seguir tu trabajo también? Bueno, acá le voy a sacar un papelito porque soy pésimo para memorizar Números y direcciones Esa es mi parte, mi lado terrorífico Aquí tengo también la dirección donde pueden adquirir el libro Sí, aquí está Pueden adquirirlo directamente en la calle San Martín 674 del Centro Histórico O haciendo la compra por YAPE a través del número de los autores El cual es 951-634-931 De esta manera tendrán una venta personalizada Ok, perfecto Repito entonces la dirección donde pueden, ¿no? Calle San Martín, ¿verdad? Calle San Martín 674 o a través del número YAPE de los autores Que es 951-634-931 Ok, perfecto Muchísimas gracias A ti Por estar con nosotros ¿Alguna red social de repente donde pueden seguirlos por su trabajo? Ay, bueno Ah, bueno Estoy en Facebook Elida en Mi alias es Sebastián Galvez El Facebook de mi amigo es O de mi colega y co-autor Octavio Solano Ok Estamos también por montarnos justamente con todo esto que ha sucedido Un medio visual para difundir el libro Ok Ya tendrás noticias de nosotros Perfecto Más pronto que tarde Perfecto Muchísimas gracias A ti No sé por esta importante, no solamente entrevista, sino este panorama, ¿no? Diferente para aperturar la mente, ¿no? En cuanto a este tema, justamente hoy día, ¿no? Que se celebra o se va a celebrar, pues, el tema de Halloween, Día de Muertos, ¿no? Y poder hacer una fusión interesante con lo nuevo